¡Ay, va a sacar random! Y no hay forma de que... ¡Va a sacar random! ¡Los dos jugaron random! ¡Sí, güey! ¡Nah, pero genial lo de hace trampa, el de él se jade todos los monos! ¡Nah, y aparte le tocó un río! ¡Sí! Mi hijo jugando Ken ahorita pues lo atiene de gane, aunque como quiera Jax... ¿Has visto que ha usado a Pit? Es lo que te dije, sí se ha usado a Pit Aparte, por ahí se sabe que una personita muy especial también juega con Pit, entonces... Vamos a ver, vamos a ver qué saca Pues claro que sí, pues de momento no ha sacado mucho que digamos Lo tenemos, lo tienen afuera del stage y es lo que se supone que pierde es el que es Gardea Y pues bueno, tenemos al río de genial lo que pues es prácticamente un Ken Cuidado, cuidado, cuidado... Exactamente, como dices, prácticamente un Ken, casi la misma... Los mismos movimientos, uno que otro cambio aquí con el Tatsumaki es con lo que va a matar Y cuidado ahí, buscándolo muy bien Ya, 119% eso... ¡No, man! Eso es algo que no puede hacer Ken, eso no lo puede hacer Sí lo puede hacer, pero no es el mismo daño Como que tengo entendido que Ryu puede matar en el aire mientras que Ken no puede O sea, batalla más Ya está tirando patadas al aire, a donde sea Y pues bueno, vamos a ver si ya se pone las pilas Vamos a ver si recuerda que este mono también es parte de su main Tenemos ese true shuruken casi 39% de daño Lo tenemos afuera del stage, que es donde puede hacerle mucho daño, no te queda esa Pero es bajo porcentaje, no es tan peligroso Buscando ese edgeguard muy bien por parte de Jax, no lo logra completar Vemos a Genialo ya en el stage, uy buscando esos combos Tratamos de leerle ahí ese Ese fucking salto Sacándole mayor daño posible ¡Uy! Ese parry ¿A dónde vas, Genialo? ¿Qué está pasando? Genialo pegándole en los fantasmas Y conectando ese shuruken otra vez, 120% Ya está, a nada de irse el buen Jax Cuidado con los zapacoditos Y conecto ¿Qué está pasando? Sabe perfectamente que eso no era ¡Ah! ¡Shillbreak, señores! ¡Adiós a tu casa! ¡Shillbreak, stock! ¡Hillbreak, stock! ¡Hillbreak, stock! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ya cada vez si viene preparado Y bueno, vamos a ver qué puede hacer Jax Sabemos que Pit tiene muy buen ¡Ah! A dobles va a empezar, ya lo escuchaste ¿Ya tienes a tu parejita? A dobles ya va a empezar ahí Y en lo que están gritando acá Que dobles ya va a empezar La match ya se va a acabar buscando ¡Genialmente es lo mismo! Tira la cara de Genialo A Shoryuken dos veces Se lo llevó como en 100% de alas Muy rápido el porcentaje en lo que se lo llevó Monofego vs Ryo En efecto se notó Acabo de apreciar que fue un mal macho Está muy difícil para que Pit entre Si entra mal con el Nair Ya es porcentaje fácil para el buen Ryo Y pues bueno Ahorita vamos a modificar el puntaje señores Muchos me ignoran por completo Pero si les he hecho esta cosa Otra vez vuelvo a poner random Tenemos a Capi Hype Todo va a ser random Al parecer random Full Poké como debe ser De machos, de hombres ¿Qué? 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 ¿Qué son esas conversiones por parte de Jair? Saed Pia Rodillazo y empiezan los combos por el buen Mensa Nike No le supo ahí continuar ese combo Dale sabe mi buen amigo Y esto que ya ha jugado mucho con Kast Pero bueno, saludos a Kast Saludos, saludos Y pues bueno, vamos a ver al Jax Falcon Yo no diría como llamarlo Ojo, ojo Ok, Leo haciéndose presente Para que nada Se le escapa ahí de ese combo Buscando un poco más Jax Buscándose la lectura para el Love Smash No logra conseguirlo Pero ya Uy, sí, por cierto ¿No se murió esto? Se me hizo muy exagerado que no muriera Diciéndome Tanaic A pesar de que es Capitán Jackson Exactamente Dicen aquí ¡Oh, todo me pega, güey! Que es Gaby ¡No! Y se lo llevó con una sucia Genialo Sabía que ya tenía demasiado porcentaje Necesitaba igualar las cosas Muy bien Optando por ese side beat Para llevárselo fuera del stage Y empiezan los combos Genialo, sigue el turno de Genialo Aguato Ay, 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 ay Jax trae algo Jax trae algo en ese control Está haciéndole parry muy bien A ese soft beat Trae macros el güey se me hace Ojo, ojo Buscando ahí los combos Tratando de conectar esa rodilla Pero no, nada, nada Parejo de la situación Uy, quedaron spike 68% Uy, cuidado Scrap Uy, ese forro es más Casi, casi, estuvo bien Se creer por todo Y pues bueno, en este momento ¡No! ¡Uh! ¡Ay! Casi lo spikeó Cómo no lo spikeó Uy, uy, uy Lo buffó la cheve dice el Jair Sí, correcto Tengan mucho cuidado Que la cheve da poderes muy interesantes Ocupamos test de anti-dupping en los siguientes torneos Porque esto está viéndose demasiado Demasiado Mucho poder conlleva una gran responsabilidad Gas lo sabe Necesita tener cuidado con ese poder de Capitán Falcon Y pues ya ese error le costó Le costó Genial, no perdone Ya conoces a este niño que le vale verga Por completo con lo que le haga Exactamente Busca cualquier cosita Cualquier error Y claro que lo va a aprovechar Empiezan los intentando sacar esos combos Buen graph Busca el porcentaje ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay! ¡Punish! ¡Ay! ¡Pantanota! ¡Pantanota de burro! Increíble Ya otra vez empezamos Un stock para cada quien Uy, uy, uy Buscando esos reads Con ese downer Genial Buscando esos combos de upper No logra conectar nada Es SideBee un poco curioso Pero no consigue nada Genial ¡Uy! 27% ¡Uy! ¡Ay! ¡Es por todo! Quiere dejarlo todo Sabe perfectamente que lo puede hacer SideBee ¡Uy! ¡Reverse upper! ¡No mames! Se está luciendo, amigo Se está sacando los prohibidos Se está nada de completar con ese stock Lo sabe Están felices ambos Están disfrutando Está mal ¡Uy! Esa es una parte genial Fue suficiente ¡Ey! ¡Pinche genial! Se la abrió Cuando veas que llega Y pues bueno Se está divirtiendo a mis amigos Así debe ser En este gran torneo Oye, ya no son Pulse, ¿verdad? No, si es claro Ah, sigue siendo Pulse Sigue siendo Pulse Ok, ok Y pues bueno Miran acá Y exacto felicidad Acá en el chat Si hago anti-doping Aquí el peñón se va a di-queo Todos los torneos Increíble Increíble Yo creo que la mitad de torneón Se va a di-queo La mitad de saltillo se va a di-queo No habría torneo Si hubiera test de anti-doping No, hay gente que si hubiera ¡Ajales! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! 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 le sirve, uy, buen Side B por parte de Jax, sacando un poco más de porcentaje porcentajes igualados, diferencia de stocks, Jax, Rizard, increíble puros apodos del buen Jax el buen maestro Pokémon 132 porcentaje cuidado con ese Robobomba está nada de conseguir esa stock, 142% uy, muy buen air buen grab, down throw sacando porcentaje, 43% ya Charizard con demasiado rage es peligroso en la esquina, uy subiendo muy bien, genial, no conectando ese OB, estuvo a nada, cuidado con el Robobomba otra vez, a nada a nada, sacando un poco más de porcentaje 153 y ese Drifteo Tokyo Drift aquí en la casa sacando con esa stock necesita Jax sacar, uy, muy bien muy bien, tratando de hacer el Edge Guard logrará ese Spike, a nada de concretar con ese Spike, 87% por parte genial, 16% por parte de Jax ya, genial, está buscando sacar esos combos, sacando un poco de porcentaje es lo único que tiene que hacer, tiene un stock de ventaja no necesita arriesgarse tanto conectando muy bien, uy, leyéndole ahí el cambio, y se nos va no, 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 no hace nada, ese downer del buen Iggy, o no sé cómo se llama esa chingadera Bowser Jr ya 102%, Jax tiene que tener cuidado se nos va, ese jab, 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 jab y se nos fue ese jab demasiado fuerte ahí en la orilla, demasiado knockback, 3-0 a favor de genialo vamos a ver, vamos a cambiarle aquí la puntuación full randoms full randoms